Don Arturo Fernández, empresario, ¿por qué es tan importante un libro como cuando éramos invencibles dos dueños del mundo para la sociedad española y para el momento que vive España actualmente? Pues hombre, yo creo que con este libro se demuestra que el imperio español, en donde nunca se ponía el sol, pues a través de este libro, Jesús ha escrito el segundo que escribe, se demuestra que el imperio español era el imperio más importante que había en la época y que debemos de decírselo a nuestros jóvenes, debemos de decirlo a todos los españoles que éramos un país maravilloso, que ahora seguimos siéndolo, pero que no nos sentimos, no lo explicamos demasiado bien y con este libro pues se va a explicar. ¿Qué consideración le merece precisamente la recurrencia, el esfuerzo que ha venido haciendo el autor Jesús Ángel Rojo para enaltecer el papel de España ante la sociedad y ante el mundo? Bueno, este es el segundo libro que escribe Rojo, primero fue estupendo, yo creo que es un libro que hay que considerar para que en las escuelas, en España y en todo Iberoamérica y en América del Norte, bueno, pues a partir de que salga esta edición en todo el mundo, pues que se tenga como un libro de texto, en donde se explica lo que los españoles hicimos en nuestra época dorada. Finalmente, su mensaje para las personas que adquieran este libro y que por ahí duden todavía de si hacerlo, ¿por qué deberían hacerlo, según su opinión? Pues mi mensaje es de que debemos de dar a conocer a través de este libro lo que es España, la España unida, no la España desunida, que en estos momentos está muy de moda, como los independentistas y otros países que no nos consideran con la categoría que España tiene y como he dicho antes, pues que este libro se difunda y vea la grandeza del imperio español. Gracias.